Pero la víctima no puede ser una putita, pues señores ¿Dónde vas a cantar? ¿Por qué te pendejas? ¿Por qué te pendejas? ¿Por qué te pendejas? Artificios de la coordinadora volvieron a desquiciar el tránsito de la ciudad de México No muevas la jaula porque quitas al pajarito No, 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 no me pendejes, por favor Puede ser una putita, puede ser una putita, puede ser una putita React is the strangest fantasy of all Dueños de nuestras simas se autodenominan al final Como papel de china rompen y exterminan las establecidas Leyes y más muertos día a día se apilan Amad tu vida, ellos desprenden tu cerebro Para hervirro en orina, odian la inteligencia divina Pues arruina al que domina Dan cantinas, vaginas, morfina y movidas que no imaginas Tácticas mezquinas para ver tu vida perdida Ordinas que quitan vista mientras algo más se cocina Y se calcina la legalidad, pero el fútbol te fascina Si la te ves tu doctrina, te fulmina, eres cretina Daimina, culmina tu imaginación y a su favor la inclina Una mente bien sometida, es inactiva, pero si investigas y opinas Una amenaza representativa, serás más, existen alternativas Y se valen de los hechos sangrientos que ocurren en el mundo para alimentar su rating Rebelión como religión, mi decisión, más que misión Medios de manipulación, buscar modificar tu visión Y poner presión en una mental prisión Vaya opresión, una fusión de actuación Con acciones y dirección a la traición Reacción ante la tensión, en mi ligera impresión Andar en contra de la nación Si no existe mejor opción es mi elección Bro, por mí quiero pensar El primer día de tu existencia en esta dimensión material Inicia la dogmatización vital que lleva a tu orientación mental ¿Qué tal? Another brick in the wall De donación verbal acción a manos de este desigual Dentro y fuera de mi ciudad natal este plan del mal es alto Como ser pensante y consciente por mí es mi labor actual Elige, sé, esa entidad es el final Ser un ser manipulado, tus actos manipulados Queremos una televisión con arte, ciencia y alma Queremos una televisión inteligente, moderna y humana Queremos una televisión verdadera, dinámica y libre Queremos una televisión nueva, insólita y canta Es mirar, morir, tus seres Siendo un eslavo en más Vamos a platicar de una enfermedad mental Que está convirtiendo a nuestro país en una raza de seres incapaces De pensar o razonar Incapaces de decidir por cuenta propia Una enfermedad que puede ser adquirida desde los primeros meses de vida Una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar, tratar, ni mucho menos curar Una enfermedad silenciosa, pero terriblemente destructiva Estamos hablando del síndrome Televisa Desafortunadamente, el control total que ostentan las empresas Televisa y TV Azteca Les permite manipular el sistema político y comercial tan monstruoso Que está detrás de la pantalla del televisor y de las sonrisas de los presentadores A lo largo de la historia, la televisión ha sido cómplice de regímenes asesinos Como el de Gustavo Díaz Ordaz Quien fue el responsable de la masacre del 2 de octubre de 1968 En aquella ocasión, el periodista estelar del Telesistema Mexicano Era Jacobo Sabludowsky Quien ofreció un reporte bastante maquillado Al informar que había ocurrido un zafarrancho en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco Y que al parecer había algunas personas heridas Una versión que distaba con mucho a la realidad Esta versión en Tres Culturas en Tres Culturas